El municipio de Tipitapa fue escenario del onceavo encuentro nacional de Judea en la que participaron más de 400 actores de diferentes departamentos del país. Estamos trabajando en este esfuerzo por rescatar las tradiciones, la alcaldía de las familias comunidades y vida de Tipitapa, el Instituto Nicaragüense de Cultura, el Instituto de Turismo y por supuesto la Judea Anfitriona, que es la Judea Nuestro Señor de Esquipula de Tipitapa. Nos sentimos, como les decía, honrados, como municipio, de tener la presencia y el reconocimiento también a nuestras Judeas, que también han dado a nivel nacional y que tienen siempre una buena representación y por eso también están las invitaciones de otros municipios a nuestras Judeas. Y bueno, estamos prácticamente aquí esta tarde de cultura. Por más de tres horas las calles se engalanaron de la puesta en escena de la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Para mí es algo muy importante porque creo que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella tuvo mucho sufrimiento, mucho dolor al ver cómo su hijo sufría, cómo su hijo se llenaba de dolor, se llenaba de sufrimiento, etc. Bueno, para mí eso es lo que significa. Y sentir un poco de lo que sintió, ¿verdad?, él cuando anduvo acá en la tierra y dar un testimonio, ¿verdad?, a la comunidad y llevar el mensaje también, como lo es a través del personaje que yo odio. A pesar de los años, la tradición y la religiosidad se mantienen intactas. La religiosidad entre la feligresía católica muestra de ello son los grupos artísticos de Totogalpa, Madrid, quienes también estuvieron presentes. Siempre hemos estado anuentes a apoyar a nuestra Judea porque representa, además de nuestra religiosidad, ¿verdad?, como nicaragüenses que somos, también representa parte de las culturas y tradiciones de nuestro pueblo y es una manera de evangelizar a nuestros pueblos, ¿verdad?, y de apoyar a nuestros jóvenes en la formación de valores porque nuestra Judea está conformada en su mayoría por jóvenes. Las obras estuvieron representadas por 14 grupos que se prepararon con anterioridad para dar vida a estos personajes representativos en esta época de Semana Santa. La preparación que tenemos ya cada quien se apropia de su papel, ¿verdad?, la manera, la forma como nos formamos en este grupo a los jóvenes practicando los valores culturales y religiosos. Este año Tipitapa fue la sede de la presentación de las Judeas tradicionales que tienen una trayectoria de más de 100 años. El próximo año la sede le corresponde a la ciudad de las flores más allá. Jimmy Romero, VozTV ¡Gracias!